Mira, ¿sabes qué? Yo no le encuentro ningún brillo a los palafitos de Chiloé. ¿Por qué no ponemos un mall mejor? ¡No más planes, hueones! Bienvenido al antiplan de Virgin Mobile. Datos y minutos a precio de plan con la libertad de un prepago. Conócelo en virginmobile.cl ¡Cambia el chip!